Hola amigos, yo soy Fer Zavala y aquí tengo la Xiaomi Pad 5 Si tú tienes una Xiaomi Pad 5 y quieres sacar el máximo provecho Pues ahora vamos a aprender algunos trucos y configuraciones Que estoy seguro que te van a interesar muchísimo No tengo que esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Como ustedes pueden ver, aquí estoy con la Xiaomi Pad 5 Y aquí está puesto también el teclado imantado Y una de las cosas que me gusta de este teclado es que funciona a través de pines Como ustedes lo pueden ver Así que no funciona por Bluetooth Eso significa que yo puedo presionar las teclas Y no estoy haciendo ninguna función en la tablet Eso es muy bueno para cuando lo tengo utilizando así en modo tablet Y con la funda del teclado sin necesidad de estar presionando ninguna tecla Si por accidente presiono alguna de ellas No va a hacer ninguna función en la tablet Pero a lo que hemos venido, hemos venido a aprender algunos trucos, algunos tips Que nos van a ayudar a sacar el máximo provecho a la tablet de Xiaomi Y vamos a empezar rápidamente con el primero El primero es bastante sencillo Ya que cuando nosotros prestamos a veces nuestros dispositivos Terminan entregándonos de esta manera Con los iconos dispersos por uno y otro lado Que es lo que vamos a hacer nosotros Algo bastante interesante Es fijar nuestro diseño Para que cuando lo prestemos Ya no nos lo entreguen de una manera desordenada Para eso vamos a hacer un pellizco en la pantalla Y vamos a ir a la opción de ajustes Una vez que estamos aquí Vamos a ir a la opción que dice Fijar el diseño de la pantalla Solamente habilitamos esta función Y cuando salimos nos vamos a dar cuenta Que ya no se pueden mover los iconos de la pantalla Así como ustedes pueden ver Ya no se pueden mover Solamente nos aparecen los menúes Que los iconos tienen Que las aplicaciones tienen Pero no nos permite mover Y ahí nos dice diseño de la pantalla de inicio fijado Muy bien, vamos ahora con el segundo truco Con el segundo tip para utilizar esta Xiaomi Pad 5 Y es vamos a hacer nuevamente el pellizco Vamos a ir aquí a la opción de ajustes Y vamos a ir a la última opción Que dice desenfocar vista previas de aplicaciones ¿Para qué sirve esto Fer Zavala? Esto es bastante interesante Y es que acá nos aparece una lista enorme De todas las aplicaciones que tenemos Y vamos a hacer la prueba Para ver cómo se vería antes y después De difuminar las aplicaciones De desenfocar las aplicaciones Para eso vamos a abrir el Google Chrome Y una vez que lo tenemos ahí Cuando nosotros vamos a la multitarea Podemos ver qué es lo que estábamos haciendo En el Google Chrome Sin embargo, cuando nosotros Habilitamos esa opción Pellizco, ajustes, última opción Cargan las aplicaciones Y vamos a habilitar por ejemplo El Google Chrome Ustedes lo pueden hacer con cualquier aplicación Salimos de aquí Y cuando vamos a ver ahora el Google Chrome Ya no podemos ver qué es lo que se estaba haciendo Eso significa que cuando nosotros Ingresemos a la multitarea Vamos a poder difuminar Todas las aplicaciones Que nosotros habilitemos en esta opción Recuerden, pellizco, ajustes, desenfocar Y aquí podemos habilitar más aplicaciones En el caso mío Solamente está habilitado la cámara por defecto Y acabo de habilitar el Google Chrome Para que no sepan Qué es lo que estuve haciendo De esa manera parece desenfocado Bastante interesante Para habilitar nuestras aplicaciones Otra de las opciones Que nos ayuda bastante A sacar el máximo provecho A nuestra tablet de Xiaomi Es poder utilizar la multitarea Eso significa que podemos tener Dos aplicaciones abiertas A la misma vez ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es bastante sencillo Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo saben Vamos aquí a la multitarea Mantenemos presionada una aplicación Y lo damos en esta segunda opción Que sale dos barritas Eso significa que vamos a utilizar dos aplicaciones Para abrir la siguiente aplicación Solamente hacemos tap aquí en la pantalla Y luego buscamos la aplicación Que queremos abrir En este caso el Play Store Y el Google Chrome De esa manera vamos a tener dos aplicaciones Incluso yo lo puedo redimensionar Esto es bastante sencillo Sobre todo cuando estás leyendo Y quieres tomar algunos apuntes Por ejemplo estás leyendo algo De alguna página Y quieres tomar apuntes aquí En tus notas rápidas Para salir es bastante sencillo Agrandas una sola pantalla Y luego sales de abajo hacia arriba La siguiente va a ser bastante sencilla también Y se trata de las aplicaciones En ventanas flotantes Desafortunadamente Google ha bloqueado Algunas de sus aplicaciones Por ejemplo El Google Chrome No lo podemos tener En ventana flotante Nos aparece deshabilitada Esta opción Sin embargo La que si lo tenemos En ventana flotante Es la Play Store Eso significa que podemos tener Aquí la Play Store En ventana flotante Vamos a abrir la Play Store solamente Y lo ponemos en ventana flotante De esa manera También lo podemos tener En ventana flotante Solamente lo mantenemos presionado Y le damos en ventana flotante Así yo puedo tener Varias aplicaciones En ventanas flotantes E incluso lo puedo redimensionar Aquí en la esquina Como ustedes pueden ver Estoy redimensionando Mis aplicaciones Y con la parte superior Yo puedo moverlo A donde yo desee Algo que no funciona O quizás no sabíamos Cómo funciona Es que en los dispositivos celulares Cuando yo deslizo De la parte de arriba A la parte superior De la pantalla Se minimiza Sin embargo En este caso No se minimiza E incluso cuando lo quiero cerrar Tampoco se puede cerrar ¿De qué manera lo puedo hacer? Pues si quiero minimizarlo A la parte superior Solamente topo En una de las esquinas inferiores Y lo deslizo Hasta la parte superior Y ahí se queda minimizado Y luego ya lo puedo lanzar Hacia arriba Y se desaparece Pero si no quiero hacer Ese proceso Proceso engorroso De llevarlo a una esquina Y luego deslizarlo Si no quiero hacerlo De una manera más rápida Pues tengo esta opción Que tomando desde la parte inferior Lo puedo lanzar hacia arriba Y se desaparece De esa manera También puedo quitar Las ventanas flotantes Vamos a la quinta configuración Y es programar El modo oscuro Ya que estas tablas Tienen un modo oscuro Que de verdad Nos puede ayudar mucho Sobre todo en las noches A cuidar un poco Nuestras vistas Vamos a las configuraciones Vamos a la opción De pantalla Una vez que estamos aquí Vamos a poner La opción que dice Programar modo oscuro Aquí nosotros Podemos ingresar Y de esta manera Por ejemplo Ya podemos programar El modo oscuro Cuando amanece Y cuando atardece O con algún horario Que yo desee Por ejemplo En la mañana A partir de las 9 de la mañana Y en la noche A partir de las 6 de la tarde Vamos a ponerlo PM Y aquí está Creo que lo he puesto al revés 9 PM y 6 PM Pero lo podemos desactivar A las 6 AM Esa era la manera correcta Y ahí ustedes pueden ver Como se activa Y se desactiva El modo oscuro Para cuidar un poco más Nuestras vistas Sexto truco Este es bastante interesante Y es ahí mismo En la pantalla de inicio Perdón En la pantalla Vamos aquí en la pantalla Y esta vez Vamos a convertir Nuestra tablet En una pantalla Blanco y negro Una pantalla blanco y negro De esa manera Incluso puedo utilizarla Para leer algunos archivos Documentos O trabajos del colegio Universidad Instituto Etcétera Y es aquí En esta opción Donde dice Modo de lectura Está desactivado Como ustedes lo ven Voy a ingresar aquí Y vamos a programar El modo de lectura O incluso lo podemos habilitar Ya depende de cada uno Que opción utilizar Pero la opción Que me gusta a mi Es la opción Que dice papel Vamos a ingresar aquí Y luego vamos a ingresar A la pestañita Y vamos a ir En esta opción Donde dice colores Aquí yo puedo escoger La última opción Que dice blanco y negro Y de esa manera Toda Absolutamente Toda la tablet Como ustedes lo pueden ver Se ha convertido En una tablet A blanco y negro No importa la opción Que yo vaya No importa la aplicación Que yo utilice Absolutamente Toda la tablet Está en blanco y negro Para volverlo a color Solo tengo que desactivar El modo de lectura Voy aquí Modo de lectura Lo desactivo Y ya lo tengo a color Lo activo Y lo tengo a blanco y negro A menos que cambie Esta configuración Yo lo voy a dejar ahí A blanco y negro Y ahora lo voy a desactivar Configuración número 7 Una de las cosas Que me gusta en esta tablet Cuando consumo contenido Es que tiene cuatro altavoces Dos en esta parte superior Y dos en esta parte inferior Que suenan bastante bien Pero incluso Pueden sonar mucho mejor De lo que ya viene configurado Para eso vamos a ir A la opción de sonido Una vez que estamos aquí Vamos a deslizar Todo hacia abajo Y vamos a ir A la opción Donde dice Efectos de sonido En esta última opción Efectos de sonido Vamos a ingresar Y aquí por ejemplo En pre ajuste Si estamos consumiendo música Lo podemos poner en música Y en el ecualizador gráfico Podemos escoger Cuál es el ritmo de la música Que estamos escuchando Por ejemplo Yo lo puedo dejar en rock O incluso si yo le dejo En personalizar Yo puedo personalizar Incluso para que tenga Más volumen Del que ya viene por defecto Si yo lo pongo Todo esto Al máximo Significa que voy a tener Incluso Más volumen De todas maneras Configurarlo esto Con cuidado Para no dañar Los altavoces Personalmente Lo voy a dejar ahí En rock De esa manera Me gusta a mí Pero ustedes pueden Probar en qué tipo De configuración O perdón En qué tipo De ecualización Quieren tenerlo Ahí lo voy a dejar En rock Y ahí ustedes también Pueden configurarlo De la manera Que más les guste Opción número 8 Y es que vamos a hacer Un acceso directo Al game turbo Por lo general Para ingresar Al game turbo Nosotros tenemos que ir A la aplicación De seguridad Y es esta Y aquí nosotros Tener que buscar El game turbo Pero con esta configuración Nosotros vamos a crear Un acceso directo Del game turbo Directamente al escritorio ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar aquí En esta esquinita En este menú Y vamos a buscar La opción Que diga Acceso directo Vamos a buscar aquí Y aquí dice Acceso directo En la pantalla de inicio Como ustedes lo pueden ver Solamente voy a hacer Tap aquí Y de esa manera Ya voy a tener Un acceso directo Al game turbo Como ustedes pueden ver Voy a salir de aquí De todas las aplicaciones Y aquí yo ya tengo Un acceso directo Al game turbo Cuando yo ingrese Ya puedo ingresar A los juegos Que yo desee Bastante interesante Ya tenemos el acceso directo Al game turbo Otra de las opciones Que a mi me gusta Y es la configuración Número 9 Es activar la caja De herramientas Vamos a ingresar aquí A las configuraciones Y vamos a buscar Funciones especiales Aquí en funciones especiales Y vamos a ir a la opción De caja de herramientas Esta función me permite Hacer muchísimas cosas Y es que deslizando Desde alguna de las esquinas Me va a permitir Tener acceso A algunos menúes Por ejemplo Vamos a administrar Y vamos a agregar Si es que no lo tenía En YouTube O alguna de las aplicaciones Que ustedes deseen Tener esta función ¿En qué consiste esta función? Es bastante sencillo Por ejemplo Yo lo acabo de agregar A YouTube Y así que cuando yo Ingrese a YouTube Y esté viendo Algunos de los videos En YouTube ¿Qué es lo que me permite hacer? Como ustedes pueden ver Aquí en la parte superior Ustedes pueden ver Aparece una línea A las costas Si se puede ver Espero que allí En la cámara Se pueda lograr Observar Y es que cuando yo Deslizo esta opción Y aquí yo deslizo Y ustedes pueden ver Me aparecen varios menús Con las aplicaciones Y aquí me permite Hacer algunas cosas Bastante interesantes Pero una de las cosas Que a mí me gusta Es que puedo convertir Toda la aplicación De YouTube También a blanco y negro Solamente la aplicación De YouTube Ingresando ahí Como ustedes pueden ver Aquí en estilos Ingreso Y me permite tener Por ejemplo Más control De la saturación Y de la colorización De la aplicación Pero una de las opciones Que me gusta Es que aquí yo tengo La opción de B y B doble Que es black and white Y yo lo puedo convertir Toda la aplicación De YouTube Solamente a blanco y negro Y ahí yo puedo Disfrutar contenido De YouTube Pero solo a blanco y negro Y esto depende De la aplicación En donde yo he puesto Para poder habilitar La caja de herramientas Otra de las cosas Que me gusta De la caja de herramientas Es que yo puedo Utilizar una aplicación Por sobre de esta E incluso puedo Ir jugando aquí En una ventana pequeña Mientras yo estoy Consumiendo contenido En YouTube Que interesante ¿Verdad? Mire Yo estoy viendo Un video de YouTube Allí en la pantalla Principal Mientras que en una Ventana flotante Yo puedo ir jugando Aquí vamos a empezar Rápidamente un juego Para poder ver Que tan productivo Es esta función Y ahí ustedes pueden ver Yo estoy jugando aquí E incluso puedo Redimensionar Si yo gusto La pantalla Ahí vamos a Jugar Ustedes pueden ver Incluso yo podría Redimensionar Un poco más La pantalla Si yo estoy viendo Un video solamente musical Puedo dejar la música De fondo Mientras Estoy aquí jugando En la ventana flotante Ahí ustedes pueden ver Está bastante útil Voy a terminar mi partida Antes de seguir Con el video Y bueno Ahora vamos a salir Del juego Y esa es la manera Como nosotros Podemos disfrutar La caja de herramientas Vamos con el siguiente truco Esto nos va a servir Para ahorrar un poco De batería En la Xiaomi Pad 5 Y es que vamos a ingresar Aquí a los ajustes Y vamos a ingresar A uno bastante interesante Que es aquí En la opción De inalámbricos En la opción De conexión Y compartir Vamos a ingresar Aquí en impresión Y es algo que Xiaomi Siempre trae activado Sistema de impresión Del sistema activado Para que la tiene La opción de impresión Como ustedes pueden ver Está buscando impresoras De manera inalámbrica Y eso está consumiendo Un poco de batería En nuestra Xiaomi Pad 5 Así que para ahorrar Vamos a desactivar Esta opción De buscar impresoras De manera inalámbrica Y vamos a ahorrar Un poco más de batería Finalmente vamos con la Y finalmente vamos Con la opción 11 Para la opción 11 Vamos a ir aquí A ajustes adicionales Y vamos a buscar La opción De limpiador De altavoz Esta función Es bastante interesante También para poder Cuidar nuestros altavoces En caso sintamos Que hay algo de polvo O algo de gotitas De agua Y con esta opción Nosotros vamos a poder Limpiar nuestro altavoz Va a empezar a emitir Sonidos por 30 segundos De manera fuerte En los cuatro altavoces En el caso mío Voy a tratar De desactivarlo Pero ustedes Si lo pueden dejar allí Los 30 segundos Para que lo limpie Y cuéntame ¿Tú también tienes Algunos trucos Y configuraciones Que quieres compartir Con los demás? Pues déjamelo aquí abajo En los comentarios Y si te gustó este video No olvides darle Manito arriba Suscríbete en el botoncito De aquí abajo O por aquí al costado Y nos vemos la próxima Recuerda Yo soy Fersabala Bye bye